Iñaki Urdangarín pediría 2 millones para no revelar las fiestas privadas del rey Felipe. Cada uno de los minutos de los 949 días que Iñaki Urdangarín pasó en prisión por el caso no os fueron la mayor inversión a futuro para el todavía marido de la infanta Cristina, que habría pedido 2 millones de euros para callar. Entre tantas cosas, las fiestas privadas que habría mantenido el rey Felipe previo a su enlace con la reina Leticia. Desde un principio se dijo que la fecha límite para la resolución de los trámites de divorcio, entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, era el 5 de junio pasado, fecha en la que Irene Urdangarín alcanzaría la mayoría de edad. Esto evitaría la injerencia de un juzgado de menores y, además, preservaría la intimidad del caso. Pero el tiempo ha pasado, el ex duque de Palma sigue casado con la hermana del rey Felipe y el acuerdo de separación se extiende mucho más de los plazos previstos, por lo que las dudas han envuelto otra vez al matrimonio que supo ser la dicha de Zarzuela. ¿Por qué está detenido el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín? Si bien se han mostrado unas cuantas veces en público, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín apenas se relacionarían por intermedio de sus abogados, quienes llevan y traen peticiones y requerimientos. Uno de los puntos que más discordia generó entre el exjugador de balonmano y su todavía esposa es la jugosa indemnización que reclama Urdangarín para seguir callando todo lo que sabe del caso Noos, que salpicaría, sin dudas, al rey Juan Carlos. Precisamente, el emérito se encargó de mediar entre las partes, al darle visto bueno a su hija para que responda a las demandas de Iñaki Urdangarín. Él más que nadie conoce los trasfondos de situaciones oscuras, casi siempre relacionadas con sus activos resguardados por instituciones financieras en el extranjero.